Música Buen día queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Soy el Padre Diego González de la Comunidad Mensajeros de la Paz desde Argentina. Vamos a compartir hoy la primera cápsula respecto a las cinco piedritas que la Reina de la Paz nos regala para combatir en la vida espiritual. Y la primera es la oración hecha con el corazón. Y es que la Reina de la Paz nos invita a que nuestra oración incluya también nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras situaciones, todo lo que vivimos a diario en nuestro existir. Así que cuando ores, no te quedes, no separes tu oración de lo que es tu vida, tus pensamientos y tus sentimientos. Todo lo contrario, trae primero tus pensamientos, tus sentimientos, tus preocupaciones y entrégaselos al Señor a través de tu oración. Y que la vida se haga oración para que la oración también se haga vida. Le pedimos a nuestra Madre María Reina de la Paz que ella nos enseñe a orar, a contemplar todas las cosas en nuestro corazón y hacer en todo la voluntad del Señor. Recibe la bendición maternal de nuestra Madre, la Reina de la Paz y la bendición de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde hace 32 años, con la fuerza del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, hemos llevado esperanza. Hemos recordado la divina misericordia del Señor. Transmitimos amor y perdón en los medios de comunicación. Damos aliento por medio de la fe y compartimos el don de la vida. Por todo esto y más, con tu aporte, también evangelizas con nosotros. Porque Lumen somos todos. Lumen somos todos.